Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe correspondiente a este martes, estamos a 9 de diciembre del año 2014 Como siempre yo muy agradecido de que ustedes elijan este programa a esta hora en la televisión dominicana Y también la gente que nos recibe a través de la radio, radio HIZ, 730 amplitud modulada para la capital dominicana Gracias a la gente que nos recibe por internet en la dirección teleradioamerica.com en cualquier parte del mundo Y a los que están en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe Nos reciben a través de televisión dominicana Para todos un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por preferirnos Saludos a los que nos ven por la vía de Youtube El Jarabe de Zapete Y gracias a los que nos escriben Mzapete arroba gmail.com es mi correo Y la cuenta de Twitter Arroba Mzapete Tengo mucho que compartir con ustedes de manera que me voy con el director Ayer el Procurador General de la República habló de los puestos de droga Dijo que los cárteles pequeños, como le llaman ellos Son un verdadero problema para la sociedad dominicana Dijo varias cosas que quiero compartir con ustedes Y luego pues, comentarles lo que pienso sobre esto Si hay pequeños grupos que tú nunca le vas a encontrar las drogas Tú tienes simplemente que enfocar quienes son Y comenzar a hacer un proceso de persecución De acuerdo con las reglas de derechos De acuerdo con el debido proceso Lo que digo es que la lucha contra el narco Contra el crimen organizado Tiene que ir ligada a identificar Quienes son los que están llevando muerte a nuestros jóvenes Y en consecuencia que ellos asuman la responsabilidad Que tienen que asumir La mayoría de los grandes casos que hemos tenido Ha habido complicidad El caso de Figueroa Agosto Por ejemplo, ustedes saben Las muertes que se generaron El coronel y otros militares El caso de Quirino Ustedes saben también que él mismo estuvo ligado Claro que sí Y es otro de los grandes retos Que tenemos que tener muy, muy claro Hay países que se les fue de las manos Porque los niveles de complicidad Fueron muy, muy altos Por ejemplo, México hoy está Reorientando totalmente la policía Incluso las policías municipales Están siendo disueltas en algunos casos Por eso el narcotráfico Tiene que ser golpeado fuerte, fuerte Porque lo permea todo Lo daña todo Lo soborna todo Y nosotros no podemos tener ninguna tolerancia Contra el narcotráfico ¿Tendrá éxito el país en la lucha contra el narcotráfico? Mientras tengamos complicidad de grandes militares Y de grandes personas ligadas a ese mundo Mira, el tema del narco en nuestro país es serio Sin embargo, todavía no alcanzamos los niveles De Centroamérica, de México, de Colombia O de Venezuela Que tienen todavía lamentablemente Unos procesos más difíciles Ahora, eso no significa que nos crucemos de brazos Aquí hay que ponerle atención Aquí hay personas ligadas al narco Y personas que no deben estar en las calles Y tenemos que trabajar con toda la firmeza contra ellos Señores, ustedes saben que lo de las drogas Eso es una farsa Lo de la persecución de las drogas Esta mañana comentaba en el programa El Despertador Cómo está estructurada esta farsa Y por ejemplo, hablábamos de Estados Unidos Estados Unidos tiene el aparato más grande del mundo Supuestamente para perseguir las drogas Que es la DEA La DEA gasta una millonada increíble Y persigue los cárteles de drogas Supuestamente en el mundo entero Por lo menos en el mundo de Occidente Viven metidos en México, en Panamá En Venezuela, aquí En el mundo entero Persiguiendo las drogas En Bolivia, en Brasil Buscando a los capos Los supuestos cabecillas de la droga del mundo Pero, ¿ustedes han visto a los norteamericanos Ir a perseguir la droga allá? ¿Cuántos grandes capos norteamericanos Ustedes han visto que han presentado? Ustedes ven que dicen Agarraron al jefe del cártel de Cali Agarraron al jefe del cártel de Sinaloa Agarraron en México En otros países A Estados Unidos sencillamente la droga Llega sola y se distribuye sola Estados Unidos Que tiene más de 300 millones de habitantes Y 50 estados Un país grande Que es el país que más droga consume del mundo Y que tiene la frontera más segura del mundo En Estados Unidos la droga llega sola Y ella se distribuye Ahí no hay cárteles Ahí no hay magnates Ahí no hay capos Nada Entonces ellos andan por el mundo Persiguiendo la droga Recuerden cuando Quirino Eso lo he dicho muchísimas veces Cuando Quirino Llevaba casi dos toneladas de droga en un camión Que esa droga Supuestamente era en una En una compañía de zona franca Que la mandaba para Estados Unidos Dicen que esa compañera de capital norteamericano Pero como no querían saber Quien en esa compañía Ni quien recibía la droga ya La agarraron en los alcarrizos Agarraron a un teniente coronel Que iba custodiándola Al chofer Y a Quirino ¿Verdad? De ahí para atrás Pero se iba a perder ese camión de droga De ahí Hasta la empresa que lo mete en el furgón Y lo exporta No No Si ellos hubiesen querido Llegar Identificar la compañía Dejar que la Darle seguimiento Que la meten en un furgón Que la exportan Quien la recibe Allá Todo Ellos desmontan Todo el aparato Pero no Páramela ahí en los alcarrizos Nadie sabe cual era la compañía Que la mandaba Nadie sabe quien la recibía Ya Se acabó ahí Eso es El aparato Antidroga Más efectivo del mundo Aquí tenemos Para nuestro País Que es pobre Tenemos una millonada Dedicada A la DNCD A perseguir La droga Aquí Aquí en este país No hay un solo Punto de droga Que no sea legal Porque legal Es el que paga El único Que tiene problema Aquí de los que Trafican con droga Es el que no paga Todo el que Cumple con su Pago Ahí está Legal Si ustedes Se ponen a pensar Aquí donde ustedes Viven Todos ustedes saben Quien es que vende droga Donde ustedes viven Fulanito Tiene un puesto En tal sitio Entonces Eso lo vamos a saber Nosotros los ciudadanos Y la DNCD No lo va a saber Por Dios Solamente tiene problema Cuando deja de pagar Y se ha demostrado Eso Pero Una cuestión Que delata La farsa Que es la supuesta Persecución De la droga Es lo siguiente ¿Cuánto se destina En el mundo A perseguir La droga? ¿Y cuántas personas Mueren O resultan Quemadas O Mutiladas En la supuesta Persecución De la droga Porque es un ilícito Si todo ese dinero Que dedica Estados Unidos Y nosotros Y todo el mundo A perseguir la droga Se dedicara Solamente Para educar A la gente Y para curar A alguna gente Que se drogue Es decir Que la droga Fuera legal La droga legal Pero Obviamente Hay que Indicársela Para un Problema X El médico Y aquel Que lo encuentren Primero Que no se le pueda Vender en la farmacia A nadie Sin Sin la receta Y Al que lo encuentren Al médico Que lo encuentren Dando una receta Para Alguien Que no lo necesita Sancionar Ese médico Y si alguien Tiene una receta Falsificada O lo que sea Bueno Someterlo Por eso Pero si el dinero Lo usaran Para educar A la gente Y para curar A la gente No hubiera Un solo muerto Por eso Todo el crimen Y la violencia De que estaba hablando El procurador Se acaba Porque es legal No, pero es que Quieren mantenerlo así Ilegal Pero es una farsa Porque aquí Aquí hay torres De lujo Que venden los apartamentos A 10 millones De dólares Léase Cuatrocientos Y tantos Millones de pesos Por un apartamento ¿Quién puede dar eso? ¿Ustedes creen Que Pepín Corripio Va a comprar Un apartamento De eso? ¿Va a dar 10 millones? No Eso lo compra gente Que en la mayoría De los casos Ustedes saben Pero que aquí La banca No tiene con qué Financiar eso Lícitamente Pero Todo Con todo eso Se juega Si a la economía Dominicana Le sacan la droga Se desploma Como cuando hay Un Un gran edificio Que lo dinamitan Que lo dinamitan Que ustedes ven Que se casi Pero no solo La República Dominicana Estados Unidos Ustedes saben Los millones y millones Que genera La droga Entonces dicen Que la persiguen ¿Qué es lo que van a perseguir? La persiguen Supuestamente Para que el precio No caiga Y entonces Matan Muchísima gente Pero eso es A propósito Eso es Una farsa ¿Verdad? Cuando Dominguez Brito Dice No Que hay que perseguir Que darle duro Que darle duro Eso es lo mismo Que dicen los políticos Vamos a acabar Con la pobreza Bueno Acaba matando A los pobres Eso pasa Y obviamente Aquí Hay drogas legales Por ejemplo Nadie se le ocurre Tratar Con desprecio A los dueños De la cervecería Y son traficantes De drogas Porque ¿Qué es la cerveza? Una droga Igual que el ron Los Brugal La distinguida familia Brugal Pues droga Los que venden Los bermudes Y todo eso Droga Legal Porque desde el origen De la humanidad Hay gente Que le gusta Drogarse Pero lo que hay que Educar a la gente Regular Eso Y desmontar Toda la parte criminal De andar matando Gente Y que Eso Entonces es todo Una farsa Como es una farsa También Eso que ustedes Van a ver ahora Lo de La persecución Del lavado De dinero Proveniente Del ilícito Vamos a ver Lo que dice Daniel Germán Miranda Villalona Que es El procurador Antilavado Sobre los bienes De Maconi Maconi Según dicen Las autoridades Era el lugar Teniente De Quirino El encargado De operaciones De Quirino El que recogía De la droga Y estaba En Estados Unidos Que se lo llevaron Y volvió Vamos a ver Lo que dice Daniel Germán Miranda Villalona Porque nosotros Tenemos identificado Todos los inmuebles De Maconi Lo tenemos Identificado No, ya pedimos Una cooperación Jurídica Al gobierno De los Estados Unidos Para luego Entonces saber Cuál es la situación Procesal y jurídica Que vamos a seguir Con él Mientras tanto Él está disponiendo De ellos Él está disponiendo De ellos Porque están Identificados Pero no están Incautados Él está disponiendo De ellos Él lo está usando Y su entorno Su esposa Y sus familias Y otros amigos ¿Por qué no se ven Incautados Esos bienes Porque en el caso De Maconi El caso fue diferente Recuérdense Que él fue sometido Aquí por los casos De los mil y pico Aquí los de Kirino Luego fue descargado Luego fue condenado Un nuevo juicio Y en ese momento Lo extraditan Entonces nada más Se llegó a identificar Hasta se discutía Si lo extraditaban o no Al fin y al cabo Lo extraditaron A él Porque aquí se levantó La acusación En principio Oigan esto Kirino Se lo llevan A Estados Unidos Negocian Y viene para acá Y nadie sabe Que fue lo que Lo que los gringos Hablaron con Kirino Nadie sabe Ni lo que Kirino Dijo de aquí Maconi Se lo llevaron Los gringos Negociaron con él Pasó y volvió Ahora vuelve a ser dueño De lo que tenía Aquí Y los gringos Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe que habló Maconi Con ellos O sea Es el tratado De tradición Más pendejo Del mundo Tú me lo manda Tú me lo manda Para acá Tú no lo procesa En tu tierra Es decir Nosotros no lo procesamos Aquí Lo mandamos para allá Allá los gringos Hablan en secreto Con ellos Llegan a un acuerdo Y aquí no se sabe Lo que hablaron Eso En primer lugar Lo segundo Los gringos Deben saber Que no se detenía Ahí La operación ¿Por qué piden ellos En extradición A Quirino Y a Maconi Porque la droga Que ellos operan Era para vender En el mercado Norteamericano ¿Verdad? Y ese es el delito República Dominicana Renuncia A procesarlo Aquí En el lugar Donde se cometió El delito Para mandárselo A ellos Para allá Porque la droga Supuestamente Iba para allá Entonces Allá Ellos hablan Llegan a un acuerdo Y vienen para acá Nunca Nunca Aquí Hay la oportunidad De preguntarle Bueno ¿A quién tú Le mandaba la droga? Porque ya eso Se resolvió allá Porque Para extraditarlo El país Tiene que firmar Un documento Comprometiéndose A no juzgarlo Aquí Pero saliéndonos De la droga Y de la farsa Que es todo Eso Y viniendo Al lavado De activos Que es El El cargo Que tiene Daniel Germán Miranda Villalona Ahí De perseguir El dinero Proveniente De actividad Ilícita Lavado Cuando usted Roba dinero Cuando usted Vende drogas O hace cualquier O hace cualquier Tipo de operación Ilícita Y entonces Ese dinero Usted lo coge Y lo mete En el sistema Lo limpia Lo lava Ese es el delito De lavado Pero ¿Cuál es el lavado Que aquí Se persigue A los Traficantes A los Traficanticos Que Agarran Tienen una casa Por ahí Un carro Un carro Bonito Una cosa Se lo quita Eso es Proveniente Del lavado Y En consecuencia Hay que Pero Díganme Ustedes ¿Qué le Quitaron A los Banqueros Que se robaron A este País Del dinero Que se robaron Del público Esos Tigres Tienen Todo su Dinero Los Banqueros Ladrones Todo el Dinero Lo tienen Y Ahí no hay Lavado Ahí no se Lo quitan Proveniente Del robo Pero La lista Sería De aquí A la bahía De Samaná Si usted Va a buscar Políticos Ladrones Que no tenían Nada Y que hoy Son millonarios Y eso No es Lavado Eso no es Dinero Proveniente Del ilícito No ¿Por qué? Porque son Ellos Mismos Los dueños Del aparato Son los Políticos Delincuentes Los que Dirigen El poder Los que Van al Congreso Los que Van a la Justicia Los que Van A la Fiscalía Los que Van A la Policía Ellos Son A la Policía No Porque ahí No van Los políticos Declarados Los políticos De ahí Son otros Pero bueno Aquí todo Está permeado Por esa gente Que hace la ley Hace la trampa Lo hace todo Entonces cuando usted Ve un fulano Que era un Comecaca Era un Arracabasca Como diría Mi tía Damari Y usted Lo ve Multimillonario Con diez Empresas Entonces Eso no Es lavado Entonces Todo el mundo Se cierra Señor Don fulano De tal Sabiendo Que era Un ladronazo Entonces Ah Y que Persiguiendo A los mellizos Que se yo Quien Persiguiendo A Al gallero Fulano De tal A niño Patacorta Fulano Si Persigan Solo Son los únicos Oigan esto Oigan esto Señores El delito De vender droga De traficar Con droga No le da Ni por los tobillos Al delito De robarse El dinero Que el pueblo Paga Para la medicina De los hospitales No O para las butacas De las escuelas No Cuando un pueblo Pobre Se sacrifica Para Sacar de su bolsillo Cada quien Para que haya un hospital Y ese dinero Se los roban Y que delito De droga Es nada En comparación Con eso Porque la droga Es una cosa Está prohibida Usted la vende Hay un tigre Que se arriesga Se la venden Bueno Es un ilícito Porque no está Permitido Pero robarse Lo que un pueblo Pobre Aporta Para la salud Para eso Es un delito Más grande Y aquí Hay un paquete De ladrones De esos que están Ahí Que son honorables Honorables Son Entonces vienen Con el cuento De verdad Persiguiendo El lavado De activos Un bulto Eso es Bulto Para terminar Este segmento De información Voy a dejarles Con una historia De balazos Raperos Peloteros Y bachateros A balazos Y tiros limpios Una fiesta Que terminó A las 6 de la mañana En Santiago Vamos a verlo Tanto el ministerio Público Como la policía Investigan El incidente Ocurrido En el centro De diversión Del lugar Que dejó heridos La policía Científica Presentó Al lugar Levantó Casquillos De fusil Casquillos 9 milímetros Y también Se trajeron Una jipeta Marca Mercedes Ben Placa 198055 Color marrón Con un impacto De bala En el cristal Delantero Que fue dejada Abandonada Por el propietario Y ya hoy es lunes Y no ha venido A buscarla Las aterradoras Imágenes Captadas Por un aficionado Muestra en el instante En que se produjo El tiroteo Mientras que los heridos Se encuentran En distintos centros De salud Como es el caso De Andrés De Jesús Mateo Castillo Quien está Ingresado En la clínica Unión médica Se está recuperando Rápidamente De las heridas Recibidas En ese Prédito Que se originó Fuera De este entorno En torno A lo hecho La policía Pide al pelotero Stanley Castro Acusado De protagonizar El incidente A que se presente A la institución Para que aclare La situación El nombre Del también Pelotero Stanley Castro Quien niega Los hechos Si dice Que estuvo En la fiesta También el vocero De la policía Damián Arias Dijo que otros Podrían ser interrogados Por el hecho Como el merenguero Antonio Peter De la Rosa Omega El tiroteo Se produjo A las 6 de la mañana Del domingo Al momento De concluir Una fiesta Amenizada Por el bachatero Anthony Santos Y el merenguero De calle Y el merenguero Y el merenguero Y el merenguero De calle Gracias.